bueno me acaba de llegar este equipo es un zt blind obla de b 2020 vita con procesador mtk o mediatek le vamos a quitar la cuenta con un solo clic con la herramienta nsk como se trabaja este equipo este equipo solamente lo vamos a apagar una vez que lo tengamos apagado vamos a hacer los pasos que llega en la herramienta le vamos a dar clic una vez que la herramienta mencione que conectemos el equipo vamos a tener otro equipo apagado y solamente vamos a conectar el cable la herramienta hará el trabajo por sí sola así de fácil rápido y sencillo tengo rentas de herramientas disponibles aquí en este vídeo abajo te voy a dejar mi blog o mis redes sociales ahí para que te des una vuelta o si quieres preguntar algo tienes alguna duda o etcétera voy a mencionar el próximo vídeo que viene en el próximo vídeo que viene trabaje otro zt blind obla de el b 30 vita con procesador unizoc lo trabaje con la block tour no salió lo trabaje con la nsk pro no salió también probé otra herramienta y no salió así que es el próximo vídeo que sigue bueno saludos a todos yo soy el técnico desconocido y sin más que decir empecemos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.